Abril Lavigne regresa en cuestión de días y ya ha grabado el vídeo musical de su primer single y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber si eres Blackstar. Muy buenas Blackstars, por fin se nos ha revelado más información respecto al comeback de Abril Lavigne. Llevamos esperándolo durante muchos años y los fans estáis ansiosos de conocer más detalles. Ella ya ha grabado el vídeo musical, ha adelantado algunas imágenes a través de sus redes sociales, pero ha revelado más bien poco de la fecha de lanzamiento, de títulos de canciones y demás. Con lo cual aquí venimos a hacer un resumen de todo lo que sabemos de este nuevo trabajo discográfico de Abril Lavigne. Principalmente está trabajando con los colaboradores habituales de sus anteriores trabajos discográficos, de todos los anteriores, incluido Chad Kruger, su exesposo, también estará involucrado en este nuevo álbum. Parece ser que la separación ha sido bastante amistosa y bueno, pues van a seguir un poco unidos de forma profesional. Dejando a un lado la producción, lo musical, que todo va a estar muy unido a todo su pasado. Ella suele tener un equipo que es muy fiel a ella y que va a seguir trabajando con ellos. Vamos un poco a lo que nos interesa que es el sonido del álbum, las letras del álbum, títulos que ya tenemos, que vamos a empezar por esos títulos que son Warrior, Crash, Black & White, son títulos confirmados. Y después se han registrado otros cuantos temas, de los cuales también os he hablado anteriormente aquí en Pop News, que son por ejemplo It Wasn't Me, Don't Stop o In Touch, junto a Viverrisha. Dicen que Viverrisha ha colaborado en la composición del álbum también en algún tema, pero se desconoce si esos temas llegarán a las fases finales de lo que será el álbum finalmente lanzado, que está programado para el próximo mes de noviembre. Ya reveló hace un año a Abrilabin a través de sus redes sociales en un directo de Facebook, que el primer single no sería solamente un single, sino que serían dos temas que promocionarían su nuevo álbum y que mostrarían un poco las dos facetas. Un Abrilabin más emocional en tono de balada, que pretende ser el primer single oficial, no sabemos título ni fecha exacta de lanzamiento, pero se espera durante septiembre. Y otro single promocional que este en teoría no contaría con videoclips, sino que sería más bien un adelanto de la otra cara del álbum, que sería una canción más Abrilabin, más rockera, más movida, más cañera, más para bailar. Vamos a tener un poco las dos caras, así que Abrilabin va a cuidar mucho a sus fans este próximo mes de septiembre, que es cuando están programados los lanzamientos de esos dos primeros singles. El vídeo que ha grabado la verdad que se ve muy interesante, dice que ha sido un vídeo que su idea original y las localizaciones del vídeo han sido pensadas durante dos largos años, así que la verdad que es como el videoclip de sus sueños, por así decirlo. Ya ha sido grabado, ha tenido mucho tiempo de espera, y podemos revelar que el nuevo vídeo ha sido grabado, por ejemplo, en lugares como Islandia, que va a contener localizaciones en playas, va a haber una playa negra, un lava, va a haber cuevas, incluso va a haber una doble de Abrilabin dentro del vídeo musical, con lo cual podemos esperar un vídeo musical, la verdad, pues bastante a la altura, muy digno para un comeback de una superestrella como es Abrilabin, todos sus fans han estado mucho tiempo esperando, y parece que la espera va a merecer mucho la pena. Como ya os comenté, el estilo musical del álbum jugará con varios géneros musicales, nos seguirá un poco esa esencia rock de Abrilabin, esa esencia pop rock, pero al mismo tiempo podremos encontrar algo de EDM, algo más bailable, podemos encontrar sobre todo muchas canciones emocionales, dice que se va a focalizar mucho en lo emocional, en lo sentimental, que el álbum va a ser muy de baladas, y influenciado también por la música gospel y la música country, con lo cual me hace presagiar que puede ser un gran álbum de Abrilabin, que puede ser una experimentación muy interesante, y desde luego el hype está por las nubes, no solo por sus fanáticos, sino también por mí, que no soy fanático fanático, pero la verdad que Abrilabin es una superestrella a la cual siempre he seguido, y la verdad que me interesa mucho saber qué puede hacer con este nuevo trabajo discográfico, que desde luego va a ser un cambio completamente de todo lo que ha hecho anteriormente, una fusión a otros géneros musicales que no ha tocado con anterioridad, y puede sorprender mucho, y dejarnos pues quizás uno de los mejores trabajos discográficos de este año 2018, ¿quién sabe? En cualquier caso estaremos aquí en Pop News informándoos de todos los detalles, a mediados de septiembre es cuando se espera este nuevo single, y la primera semana de septiembre es probablemente cuando ella ya, de forma oficial, anuncie el primer single de la abun, el título y demás, así que aquí en Pop News vamos a estar informando de todo este comeback de Abrilabin, de toda esta nueva era, y te aconsejo que si eres Blackstar, te suscribas al canal para estar informado, y a la última hora en Pop News, si ya lo has hecho, nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!